Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en tener fe de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tumba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un gusano! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gusano! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Acá me contamos! ¡Eh, tú gusano malvado! ¡Eh, tú, gusano malvado! ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Me ves aquí! ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con dominare el mundo espacial! ¡Ah, sí! ¡Je, young, young, young! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, yo, 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 yo! ¡Ee ¡Ah, snapsamente! ¡Soy así! ¡Se sabe! ¡Soy el gato! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese maldado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡No de mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No sé lo que haces! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Déjame en paz! ¡Me lo suplico maldado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Ya lo seguiré viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento maldado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ahora sí! ¡Este movimiento ha sido de un radio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato todo! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en tantas fe de sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tonta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ah! ¡Ese movimiento ha sido de un año! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el repotón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Un poco más! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Al fin! ¡Han adoptado! ¡Eh, tú, gusano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Aponille ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con dominare el mundo espacial! ¡Así, así, 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 así! ¡Soy el viaje! ¡Soy el así! ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate, ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! 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 ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¡Déjame en paz?! ¡Me lo suplí como el malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Adiós! 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 ¡Adi